Ya me soy yo, eso hace mucho, de tu suspirar, de tu suspirar, como ríe la vida, si tus fotos delos me quieren mirar. Me quieren mirar, y si es mío el amparo de tu risa, es como un cantar, es como un cantar, es como un cantar, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que ganara, se respira de fiesta, con su mejor color, con su mejor color, al viento las pavones, en la fecha es mí, y locas las puntanas, se conservará el amor. La noche que me quiema, desde la sol del cielo, las estrellas seriosas, nos mirarán pasar, y un rayo misterioso, ha ganado en tu pelo. Lucien, nada curiosa que me da, que eres mi consuelo. El día que me quiera, la rosa que ganara, se respira de fiesta, con su mejor color, con su mejor color.